Ahora sí, me presento. Mi nombre es Fernando Valenzuela Eriza, yo soy el director de la Escuela Pública República. Bueno, como decía don Jonathan, nosotros pertenecemos a un nuevo servicio, el servicio Costa Araucanía. Y, bueno, mi experiencia viene más bien a relatar una práctica que estamos trabajando en convivencia escolar desde la lógica de la mejora. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Mónica por la invitación, al grupo, ¿cierto? Al Ixa y en general a la universidad por esta oportunidad. No es común que uno como director lo inviten a exponer, digamos, frente al académico. Creo que es absolutamente necesario, sí, una mirada en las escuelas de lo que realmente estamos haciendo o intentando hacer desde la lógica de generar una mejora continua y cambios en lo que se está haciendo, principalmente enfocado en estas reformas que teníamos nosotros instaladas. Bueno, mostrarles un poco nuestra escuela. Nuestra escuela, cierto, hace cuatro meses más o menos fue, cierto, cambió de dependencia, esta dependencia nueva. Nuestra escuela, cierto, era una escuela municipal. Esta estructura, cierto, es la de nuestra escuela. No sé si es el caso de que esta comuna realmente es una excepción a la regla de que las escuelas municipales tenían malos resultados. A mí me parece que sí. Nosotros teníamos ya instalados procesos generando mejoras continuamente. Gracias a Dios teníamos una comuna donde el alcalde, cierto, se estaba preocupando de la educación. Así que teníamos una base ya de, digamos, de un proceso de mejora. Bueno, nuestra escuela, cierto, les decía, cierto, está ubicada en la comuna imperial. Todos sabemos la realidad de nuestra región y comunas, y comunas. Nuestra región, cierto, para los invitados extranjeros, es una de las regiones más pobres de Chile, la región más pobre de Chile. Tiene índices, cierto, también ligados a lo académico, cierto, negativos. Estamos por debajo de las demás regiones, tenemos el mayor porcentaje de cesantía a nivel nacional. Hemos ido cambiando eso, pero casi siempre estamos ahí, cierto. Lo que habla de una realidad sociocultural bastante difícil, ya, y que no es extraña también en nuestra escuela. Bueno, nuestra escuela, cierto, está fundada en esto, que nos motiva, cierto, en la pregunta, esa es nuestra misión, que viene a coincidir con, bueno, en lo que creemos con esto, que nosotros ya estábamos hablando. Ustedes saben que la política pública no ha definido explícitamente lo que es calidad, pero nosotros siempre hemos creído que todos los estudiantes tienen derecho a una educación integral de calidad. Eso es lo que creemos como escuela, como comunidad escolar. Bueno, bueno, este servicio local, cierto, la ley mandata a desarrollar procesos de calidad, algo nuevo en la legislación chilena. La legislación hasta el momento no hablaba de obligaciones generales, en general, respecto a la calidad de los servicios. Bueno, a partir de eso, cierto, nosotros tenemos que trabajar con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, cierto, son principalmente, son alrededor en número, algo así como 250 niños, actualmente. Principalmente, cierto, personas de la misma comuna. Nuestro índice de vulnerabilidad es bastante alto, 93%. Nuestra concentración de niños prioritarios es bastante alto también, 89%. Pero, bueno, como nos planteábamos anteriormente, nosotros eso lo dejamos por un momento de lado. Y dentro del discurso que nosotros tenemos instalado con nuestros colegas, con nuestros profesores, es saber esta realidad, valorarla, respetarla, pero no usarla como un modo explicativo de los resultados que tenemos. Eso es un discurso que hemos ido levantando y hemos tratado de inculcar en todo, en toda la comunidad. Incluido los apoderados y los niños, que es un tema también bastante difícil. Hay procesos de victimización en ellos, etc. Bueno, nuestros apoderados, en general, cierto, el 89% tiene enseñanza media completa, cierto, según lo que declaran ellos. Y el restante, cierto, tiene una educación incompleta. Son apoderados principalmente damas, cierto, familias disfuncionales, en general, etc. Contamos con docentes y asistentes, en general tenemos 20 profesores trabajando con asistentes profesionales y no profesionales, dentro de los que una de nuestras asistentes, cierto, es la encargada de convivencia escolar. Que aquí se da algo distinto, que en realidad no en toda la escuela se da, que un asistente profesional, cierto, en este caso el asistente social, es la encargada de convivencia escolar. Ya, eso no en toda la escuela se ha dado. En mi experiencia, cierto, en la primera experiencia donde un asistente social, además, es la encargada de convivencia escolar. Algo que no está relativamente estudiado, o sea, no hay datos para explicar esa relación. O sea, pensando qué es mejor, tener un profesor o tener un asistente, o un asistente social, digamos. Ahí hay algo que hay que explorar, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dicen los datos respecto a nuestra escuela? Principalmente la agencia de calidad, que es el dato más potente para una escuela, cierto, nos ubica a nosotros en una categoría de desempeño medio. Ya lo que explica, cierto, bueno, la mayoría debería saber que nuestra escuela, cierto, está transitando, cierto, un proceso de mejora continuo. Nosotros hemos tenido resultados hace 5, 6 años, cierto, con una tendencia al alza. Bastante lentos, sí, pero con una tendencia al alza en todos los índices. Bueno, ¿qué nos plantea a nosotros mirar estos datos? La lógica que nosotros estamos intentando instalar es mejorar, cierto, nuestros resultados. Y a partir de eso, cierto, sabemos que, bueno, Mónica también lo dijo, doña Notanigual, que hay una relación directa entre la convivencia escolar, la buena convivencia escolar de una escuela, cierto, y los resultados. Ya, eso ya está hace un tiempo muy claro, solo por mostrar un autor, Murillo, cierto, hace bastante tiempo ya lo dijo, cierto, la convivencia escolar tiene un rol preponderante como elemento facilitador de aprendizaje, y cuando la convivencia no es así, también es un obstaculizador, cierto. Y también, cierto, la buena convivencia escolar posibilita la prevención de la violencia, ya, y como veíamos en la investigación que estaba mostrándonos Mónica, la violencia también explica, cierto, situaciones ligadas a los malos resultados, la existencia de violencia. Bueno, nosotros con esos datos quisimos preguntarnos cómo mejoramos la convivencia escolar en la escuela. Entonces, hemos recibido, cierto, recibimos orientaciones principalmente del Ministerio de Educación, que tiene una política de convivencia escolar, la que nosotros acogemos, trabajamos, etc. También tenemos la oportunidad de vincular, cierto, la convivencia escolar con otros instrumentos de gestión, por ejemplo, PME, que es lo más conocido en las escuelas, cierto, el PI también puede ser, pero el PME que a nosotros nos puede entregar recursos, acciones para la mejora. Ya, y trabajar con redes o instituciones públicas o ONG, que también es una fuente de mejora. Ya, nosotros en este minuto tenemos bastantes redes, redes ligadas al Ministerio de Justicia, a Hacienda Previene, Habilidades para la Vida, tenemos varias redes que trabajan con nosotros. Y eso, cierto, se plasma o se trabaja, se vincula con el plan de gestión de la convivencia escolar que cada escuela debe tener, que en este caso también nosotros trabajamos, de manera participativa. Ahora, hay una última situación que nosotros nos hemos querido plantear, que es lograr, cierto, al trabajar en todos los ámbitos de la gestión, incluido este de convivencia escolar, lograr obtener o trabajar un saber contextualizado. Ya, que eso es principalmente lo que nosotros buscamos al trabajar con la convivencia escolar. Ya, nosotros queremos aprender sobre convivencia escolar y que ese saber que nosotros logremos, cierto, y toda la comunidad, sea contextualizado a nuestra realidad. Ese es también uno de nuestros objetivos que al parecer es un poco distinto de lo que se plantea en otros planes de gestión. Bueno, hablaba de lo que nos entregaba el Mineduc, el resumen de la política de la convivencia escolar entre los años 2015 y 2018 nos ha planteado esto, cierto, los énfasis, los enfoques y la responsabilidad. Principalmente, cierto, el énfasis es transitar desde, por ejemplo, la resolución de los conflictos a la formación de un sujeto. Ya, el enfoque, cierto, como un sujeto parcelado, cierto, un caso individual, a un sujeto integral, cierto, entender a un estudiante, a un adulto como sujeto integral. La responsabilidad, cierto, de transitar desde un estudiante agresivo, violento, cierto, que son los casos que uno puede ver en una ocasión, cierto, anecdótica o no, transitar a que la comunidad educativa sea la responsable de esos estudiantes. Ya, profundizarse en todos los niveles de comprensión de una convivencia escolar estática, como decía Jonathan, esta es la convivencia que me tocó, cierto, transitar a un mejoramiento continuo, cierto, que es la necesidad más profunda de una escuela. Bueno, también tenemos otros indicadores de calidad educativa que nos entrega, cierto, la agencia de calidad, que también han tenido, cierto, énfasis en estos últimos años, yo creo que todos los conocen. En esos indicadores nosotros tenemos valores positivos, los últimos, cierto, del 2016-2017 nos entregan un alza en la mayoría de ellos, cierto, lo que igual algo nos aporta, cierto, nos aporta a validar lo que estamos haciendo. Esto, bueno, solo un ejemplo, esto viene desagregado por cursos, solo para mostrarlo, cierto, estos datos son útiles, cierto, pero me muestran solo cuartos básicos, o sea, el curso queda al SIMS. Yo debo esperar que los niños transiten de primero a cuarto básico, cierto, cuando están en quinto básico me llega este dato y este dato, cierto, cuando el niño está en quinto básico yo lo podría empezar a trabajar en sexto básico, ¿ya? Es un dato útil, es un dato que se valora, se agradece, pero nosotros nos planteamos cómo obtener más información, porque si yo trabajo solo con estos datos, aquí estoy apuntando a niños, cierto, que ya vivieron esto, han pasado dos años y tampoco puedo identificar cuáles son los niños y cómo se construye esto. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo que este 71% que tiene una autoestima académica positiva y motivación escolar es cierto grupo dentro de la sala de clases? También pasan otras cosas mucho más difíciles de entender, que los niños a veces transitan de una escuela a otra y hay niños que a lo mejor no están dentro de esto y yo estoy teniendo, cierto, una posición respecto a un curso cuando ese curso no es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros como escuela? Bueno, aquí está lo mismo, cierto, ahora por género, también es súper útil, se agradece, cierto, que nos entreguen por género, pero lo mismo ocurre, o sea, estos datos del 2016-2017 estoy comparando niños que no necesariamente son los mismos, ¿ya? Ahora, es la pregunta que nosotros nos planteamos, ¿se puede profundizar aún más este diagnóstico y exploramos, cierto, cómo hacerlo, ¿ya? Nosotros podemos gestionar una escuela desde dos lógicas, una lógica, cierto, de las percepciones de lo que habitualmente hace una escuela donde un director puede reunirse con su consejo de profesores, un consejo escolar, pedir opiniones, ser democrático, dar espacio y participación, pero lo que me entrega como insumo eso, uno debe cuestionarse y plantearse si es realmente un dato útil o no, porque si a mí me están entregando percepciones y yo gestiono con las percepciones, voy a seguir en el mundo de lo que los filósofos dicen la doxa, que en el fondo no es más que eso. Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros? Nos planteamos buscar instrumentos que nos apoyen, cierto, con datos que profundicen nuestra percepción y nos encontramos con este instrumento, cierto, que es un instrumento que fue validado en esta región, que lo hizo la profesora Sandra Becerra de la Universidad Católica en el 2006, ella validó este instrumento, este instrumento se llama Clima Organizacional de Centros Educativos, COSE, y ella se planteó la necesidad también, cierto, de mirar lo que pasa con los adultos en la escuela, con un estamento de adultos de la escuela, porque no los podía incluir todos y el estamento de adultos que ella mira en este instrumento son los profesores, ¿ya? O sea, los datos que no me entrega la agencia legalidad yo los puedo vincular, profundizar con este instrumento, ¿ya? Y este instrumento, cierto, habla de dimensiones y subdimensiones, las dimensiones son relaciones, organización y crecimiento. En el de las relaciones, cierto, hay relaciones súper clásicas, por ejemplo, la relación profesor-alumno que es necesario mirarla, la relación profesor-padres, ¿ya? Relación profesor-profesor, ¿ya? Son necesarios mirarla. Entonces, ¿cómo nos entregan los datos los instrumentos? Bueno, voy a adelantarme un poco para mostrarles aquí los resultados antes que este gráfico, porque además del instrumento, bueno, tabularlo y etcétera, el instrumento me da la posibilidad de mirar dentro de las dimensiones, aquí está la dimensión relaciones, cierto, mirar alguno de estos reactivos y entender cuál es la lógica del reactivo, o sea, qué relación o qué específicamente está pasando con una subdimensión. Aquí lo voy a hacer más gráfico, por ejemplo, en la dimensión organización, yo puedo mirar, cierto, que los profesores perciben un bajo nivel de reconocimiento desde los directivos, eso, cierto, el instrumento me está diciendo que es negativo y eso afecta, cierto, esta dimensión, cierto, que es estructura, ¿ya? Esta en realidad está muy, bueno, este es el resultado del 2017, está muy cercana a ser media. Ahora, el instrumento yo lo puedo tabular y entender que la relación puede ser negativa, media, positiva, cierto, y una categoría más que es como de excelencia, ¿ya? En el fondo lo que yo debo mirar, cierto, es que estas subdimensiones, ¿ya? Van a siempre, van a estar en cambio, siendo afectadas y yo puedo focalizar algunas. Por ejemplo, el instrumento nos arrojó que el 2017, en agosto del 2017, ¿ya? La relación profesor-padres era negativa, o sea, los profesores entendían, nuestros colegas entendían que los padres no valoraban su trabajo, ¿ya? Entonces, este es un dato clave para poder trabajar. Ahora, no es el único, yo puedo mirar también la relación profesor-profesor. ¿Por qué la relación profesor-profesor, un colega, cierto, que trabaja con un par, la relación no es positiva y solo es media? También es una pregunta que hacerse y hacer dentro de la comunidad. O, por ejemplo, la dirección. ¿Cómo el profesor, cierto, entiende que el director o la dirección, cierto, su relación no es la mejor? Y eso hay que mirarlo y se puede mirar como les digo acá, por ejemplo, un profesor, descanso de profesor en periodos de recreo, ¿ya? Para algunos profesores eso era negativo, ¿ya? Y así, bueno, el, ahora, no contentos con eso, cierto, entendíamos que habían otros factores que podían ser diagnosticados y llegamos al tema de la violencia. Nos encontramos, cierto, con que también existía un cuestionario para la no violencia que se había validado más o menos en ese tiempo. O sea, en 2017, esta misma profesora, Sandra Becerra, cierto, en compañía de otro profesor, Muñoz Riquelme, validaron este instrumento que se llama cuestionario para la no violencia, cierto, y ellos validaron este instrumento en esta región y establecieron dos factores principalmente de la violencia, el factor violencia y aquí viene lo novedoso, cierto, el factor gestión de la convivencia escolar, ya, o sea, este instrumento puede dar luces como las personas, cierto, pueden visualizar, percibir la gestión de la convivencia escolar dentro de la escuela. Ahora, esto es es aún más novedoso porque los que son consultados en este caso, cierto, son los niños de la escuela, ya, aquí, en este gráfico muestra lo que los niños de nuestra escuela perciben respecto a la violencia y a la gestión de la convivencia, un dato muy útil, todos los niños de quinto y octavo respondieron a este cuestionario, cierto, y esto nos arrojó, nos arrojó, por ejemplo, que la violencia, cierto, dentro de las subdimensiones, cierto, la violencia más alta para ellos, lo mayormente percibido era la violencia verbal, ya, la violencia verbal para los niños de nuestra escuela era una violencia que estaba en el cotidiano, ya, la violencia social como exclusión, también, uno puede mirar aquí que según ellos es baja, o sea, los niños no se sentían excluidos de la escuela, lo que igual es positivo, igual este instrumento agrega otra subdimensión que en otros instrumentos no la encontramos que es la violencia a través de medios tecnológicos, ya, en algunos reactivos, en 3 o 4 le preguntan a los niños si ellos sufren ese tipo de violencia, una violencia, cierto, que es incipiente en nuestra escuela, no a un grado máximo, pero que sí está ahí, o sea, los niños tienen mucho tiempo y mucho acceso a tecnologías de la información, a redes sociales, a usar esas redes sociales de mala forma, etc., entonces, este instrumento nos arroja datos sobre eso, y esta es la parte que nosotros también hemos usado internamente, que nos sirve para mirar lo que nosotros estamos haciendo en gestión de la convivencia escolar, aquí, bueno, separamos los factores, este es solo un instrumento, cierto, porque aquí, si el desarrollo es bajo, y está con rojo por eso, es malo, ¿ya? Aquí nosotros deberíamos tener un mayor desarrollo, y esto, gestión para la no violencia, tiene que ver con principalmente cómo los niños perciben que se solucionan, cierto, los temas de convivencia escolar dentro de la sala de clase o en los espacios de interacción diaria, por ejemplo, cómo un profesor decide una situación de convivencia escolar, cómo aplica el manual de convivencia escolar, cómo socializa las reglas, como decía Mónica, cierto, cómo él, cierto, gestiona día a día la convivencia escolar, con eso tiene que ver esta subdimensión, la participación, lo mismo, tiene que ver cómo los niños, cierto, perciben la participación para la construcción, por ejemplo, del manual de convivencia escolar, ellos, cierto, percibían que su participación era baja, formación para la no violencia, cierto, que tiene que ver principalmente cómo los profesores formalmente enseñan, cierto, a resolver conflictos de forma novilenta, ya, eso es el resumen, tenía un desarrollo incipiente. Bueno, a partir de eso, cierto, nosotros tomamos datos, cierto, y construimos el 2017 nuestro plan de gestión que está en uso este año, ya, ahora, les quiero mostrar solo partes, cierto, para también mostrar que también estamos tratando de vincularlo con otros instrumentos, cierto, o con otras formas de instrumentos de gestión del ministerio, por ejemplo, la subdimensión factores profesionales que tiene relación con los profesores, hay un estándar indicativo de desempeño, cierto, que tiene que ver con lo que un equipo directivo puede hacer, que es el 8.1, ya, donde el equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad. Esto tiene relación directa con lo que nosotros teníamos descendido, o sea, disminuido era absolutamente necesario que lo miráramos y que en el fondo lo encauzáramos como un objetivo y como una acción, ya, eso, solo un ejemplo, lo mismo acá, la relación profesor-apoderado que no sé si se recuerdan que anteriormente se la mostré como disminuida, ya, hay un estándar indicativo de desempeño del 7.7 que es que el equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes, o sea, la respuesta, la percepción de los profesores podría estar porque el equipo directivo, los profesores, en realidad no han dado participación a los apoderados, o sea, si un apoderado tiene una mala percepción de los profesores, yo debo intentar mirar desde la lógica de la escuela, desde los profesores, ¿cierto?, cómo yo he hecho participar a mi apoderado, he dado los espacios de participación, por ejemplo, en las reuniones de apoderados, he dado los espacios de participación, ¿cierto?, en interacciones informales, actos, etc., he invitado a mis directivas a los actos de los niños, he gestionado, ¿cierto?, con ellos positivamente la educación para la nueva violencia, etc., entonces, nosotros vinculamos eso, ¿cierto?, dentro de este plan de gestión, ahí hay otro indicador, ¿cierto?, el 9.1, que tiene relación igual con eso, el establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido, pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto común, o sea, ¿cuántos de nuestros apoderados conocen nuestro PI?, ¿cuántos de nuestros apoderados fueron consultados para la construcción del CPI?, entonces, la búsqueda, ¿cierto?, es intentar también profundizar eso e intentar resultados. Ahora, los resultados, bueno, volvimos a aplicar estos instrumentos, voy a mostrar primero el CEMBI, ¿cierto?, que es el cuestionario para la violencia y hubieron pequeños cambios, las relaciones, ¿cierto?, se mantuvieron, uno de estos, ¿cierto?, subió, pero en general el que más nos produce un cambio fue el de la violencia verbal, o sea, dentro del plan de gestión se incluyeron estrategias, ¿cierto?, para primero hacer conscientes a los profesores que hay estructuras o códigos lingüísticos que uno usa inconscientemente en el día a día que a lo mejor contribuyen a la violencia verbal como es entendida con el uso de códigos restringidos, o sea, incluso los códigos no verbales, o sea, cómo yo utilizo mi cercanía con los niños. Me acuerdo de un taller que realizamos respecto a esto de cómo nuestros roles, ¿cierto?, dentro de la sala de clase eran equilibrados, por ejemplo, el rol directivo que es que yo me acerco a los niños para exigir reglas, a lo mejor está en desequilibrio, y debo controlar eso. Entonces, esa pequeña reflexión, esos pequeños talleres con los profesores al parecer produjeron algún cambio. Lo mismo, ¿cierto?, la gestión de la convivencia, ¿ya? Ahora, este, ¿cierto?, la gestión para la no violencia sigue bajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de los niños sigue siendo la de que nosotros, ¿cierto?, aplicamos un manual de convivencia, decidimos cosas, gestionamos la no violencia, ¿cierto?, pero no de una forma que para ellos es correcta. Entonces, ahí hay algo que buscar, algo que profundizar. Bueno, el cuestionario del clima educativo, ¿cierto?, nuevamente lo volvimos a aplicar en agosto del 2018 y también han habido diferencias, ¿cierto?, en la relación, por ejemplo, profesor Padres hubo una alza, pasamos de bajo a medio, en la percepción con la dirección lo mismo, ¿cierto?, hubo un cambio. Ahora, nosotros esperamos, ¿cierto?, que esto tenga una mayor alza, que tenga, ¿cierto?, una razonización diaria en las acciones que los profesores hacen, porque en eso, ¿cierto?, está la lógica de que esto cambie. Bueno, está además decir todo el efecto o todo lo que se ha investigado respecto al porcentaje que explica, ¿cierto?, la relación profesor con los alumnos, o sea, los profesores en el fondo modelan día a día la convivencia escolar con los niños. Pero si yo tengo un clima educativo que es percibido de mala forma por los profesores, obviamente eso tiñe las emociones de ellos y tiñe también lo que hacen en la sala de clase. Entonces, la lógica está en cuidar esto, ¿cierto?, en buscar formas de no tener problemas con esto para que los profesores, ¿cierto?, en el fondo no viertan esas emociones, ¿cierto?, negativas respecto, o las percepciones negativas respecto a la escuela, su profesión, etc., con los niños. Esa es la idea. Ahora, aquí, por ejemplo, yo al principio mostré que nuestros adultos de la escuela también incluían, por ejemplo, los padres y los asistentes. Al momento, solo hemos trabajado, ¿cierto?, desde la lógica de percepciones, más bien, ¿cierto?, creemos que estamos en lo correcto con los asistentes de la educación, por ejemplo. Es un gran tema. Nosotros en las escuelas tenemos asistentes de la educación que no necesariamente, ¿cierto?, son las personas más competentes que tenemos, ¿ya?, pero debemos trabajar con ellos, ¿cierto?, y ellos deben tener un rol educativo. Día a día uno debe trabajar con ellos para que ellos se empoderen de ese rol, ¿ya?, es un tema muy complejo, ¿cierto?, porque uno a veces, ¿cierto?, se encuentra con asistentes de la educación en las escuelas públicas por lo general que tienen 30, 40 años de servicio y que tienen también realidades también difíciles. Entonces, hay todo un tema que nos falta por explorar. Ahora, bueno, resumiendo, nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Estamos haciendo, trabajando con un plan de gestión de la convivencia escolar donde generamos un diagnóstico, lo hemos profundizado, lo implementamos, ¿cierto?, lo implementamos con el centro de lo escolar, ¿ya?, y lo profundizamos al punto, ¿cierto?, de que nos genere, ¿cierto?, nuevos resultados y que esos nuevos resultados, ¿cierto?, nuevamente nos sirvan como un nuevo insumo. Eso es lo que resume lo que estamos haciendo, que es lo que la mayoría de la escuela está haciendo. Ahora, lo distinto es que nosotros estamos intentando que las decisiones, que la recogida de información sea lo más fidedigna posible y no actuar desde la percepción, digamos, de tomar decisiones no informadas. Ahora, en general, ¿cierto?, la reflexión que nosotros hemos hecho después de esto es para, con el equipo de gestión, ¿cierto?, y los profesores, ¿para qué nos sirvió esto? Nos sirvió, primero, para comprender dónde se encuentra la escuela, ¿ya? Segundo, comprender cómo llegamos a dónde estamos, ahí, ¿cierto?, saber si la escuela está alcanzando su objetivo y logrando su visión, que es lo que nosotros queremos, ¿ya?, fundamentar las explicaciones respecto a la existencia de brechas y resultados no deseados, o sea, debemos ser conscientes que no todo lo que tenemos, ¿cierto?, está en un nivel que es aceptable, ¿ya?, debemos ser conscientes de eso. tenemos que evaluar, ¿cierto?, si estamos funcionando, o sea, qué está funcionando, qué está sirviendo y qué no, ¿ya?, en el plan de gestión de la convivencia escolar, ¿cierto?, como instrumento de gestión ha tomado mucha importancia, ¿cierto?, el nivel de ejecución, entonces, uno busca, ¿cierto?, a veces hacer acciones que sean visibles, ¿ya?, me explico, por ejemplo, hacer, no sé, un día de una caminata, etc., porque eso es visible, pero ¿estará aportando, cierto?, o está funcionando realmente, eso es lo que uno se debe preguntar y también nos sirve, ¿cierto?, para predecir y prevenir fracasos, o sea, debemos, nuestros saberes, ¿cierto?, deben ser, llegar a tal punto que debemos ser capaces de decir esto nos sirve, ¿cierto?, no nos va a servir o va a fracasar, ¿ya?, y predecir y asegurar éxito. Ahora, respecto a esto, hay un autor, cierto?, que lo dejo ahí, que es de 2004, Bernal, que ya ha explorado esto, ha explorado esto, cómo una escuela, cierto?, evalúa las acciones respecto a la gestión escolar, ¿ya?, ahora, ¿qué queremos, en general nosotros?, en general nosotros queremos trabajar con datos y aquí incluyo la otra área de la gestión que nosotros desarrollamos, no solo la convivencia escolar, nosotros queremos trabajar con datos, que esos datos, cierto?, sean lo más fidedigno posible, ¿ya?, ahora, esos datos, cuando los vinculamos con el contexto que tenemos, cierto?, ya nos genera una información y esa información es útil, pero por sí sola no responde a lo que nosotros queremos. Ahora, cuando nosotros mezclamos esa información, cierto?, con nuestra experiencia, con nuestros saberes, vamos construyendo conocimiento, pero a lo que nosotros queremos llegar es un saber contextualizado, o sea, nosotros necesitamos que se instalen capacidades en los equipos que trabajan con la convivencia escolar, que en general son todos los adultos de la escuela, aquí yo cuando hablo de equipo estoy hablando de todos los adultos de la escuela, no estoy hablando solo del equipo de gestión y los profesores, estoy hablando de todos los adultos de la escuela, y nosotros tenemos que tener un saber contextualizado y debemos instalar eso, cierto?, en todos, porque lo que ocurre comúnmente en una escuela cuando desarrolla mejoras es que a veces las mejoras se focalizan en el grupo de gestión o muchas veces solo en el director y después el director se va y esas prácticas, cierto?, ese saber no se queda con la escuela y hay que empezar todo de cero, o sea, fundacional de nuevo. Entonces, la lógica es instalar, cierto?, en toda la escuela un saber contextualizado en esta área, ya, a partir de eso, cierto?, nosotros vamos a generar cambios en la convivencia escolar para que la convivencia escolar impacte positivamente en los resultados, eso es nuestra lógica. Ahora, esto no lo digo yo solamente, cierto?, lo dicen otros autores, o autores, no digo unos autores, cierto?, por ejemplo, estos autores dicen que el dato por sí mismo no permite la comprensión de un fenómeno, o sea, a mí no me sirve solo el dato, ya, yo debo generar información, conocimiento y llegar a tener un saber contextualizado. Es la única lógica que creo yo puede servir para dejar instaladas prácticas, competencias en los adultos de la escuela, cierto?, porque si no pasa lo que yo les digo, o sea, yo es la segunda escuela que lidero y uno sabe, cierto?, que cuando llega a una escuela que está instalada, uno se encuentra con la sombra del director anterior, pero no se encuentra con las prácticas y a veces es difícil visualizar lo que se hizo incluso, porque no hay entregas formales, bueno, aquí me estoy escapando un poquito, pero es así, no hay entregas formales, no hay inducción y uno debe en el fondo diagnosticar en un primer año, cierto?, que hizo el otro director, por donde se fue, pero prácticas y saberes en las personas no es común encontrar, entonces la lógica es trabajar con todos los adultos de la escuela para generar saberes contextualizados y que esos saberes puedan servir a mediano y largo plazo y no solo para apuntar a un par de años, eso. Bueno, por aquí termino, creo yo, bueno, les doy las gracias nuevamente por la atención y por la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Gracias. Gracias.